¡Eh, amas de círculo, pepa, el freestyle, el freestyle! ¡Oye! Elibar, güey, el mismo. Eh, dice, hoy me regaño yo mismo, una vez creído en esa mujer, pero todavía la hago y ni yo mismo sé qué hacer, no comprendo ni sola. Círculo, vea, esa persona. ¿Qué le da a usted le entrega a esa persona y hoy en día en que no estamos juntos? Mi corazón corto está difunto y me levanto con ganas de amar y no encuentro a la persona con la que me gusta hablar y es fatal saber que no estás y en estos momentos que yo no te supe valorar y para mi corazón sanar, cojo lápiz y libreta y comienzo a volar y es que no estoy donde yo debería estar son tantos en el libro que no lo puedo explicar es que te amo demasiado y lo doy todo cuando estoy acostado y siento que todo para mi es pasado, lo demuestro demasiado y hoy nos cobramos que no te he fracasado cupido tenía que estar arrestado porque en la guía un flechado porque no había a mí me ha amado mi corazón late lentamente porque tú no te sales de mi mente quisiera estar contigo por siempre mi mundo se ve que es lentamente y es que te amo demasiado que importante tanto amor todo esto se ha acabado y sonreía cuando estaba a tu lado y me ha dejado solo y con el corazón destrozado es que te amo demasiado sonreía cuando estaba a tu lado me ha dejado solo y con el corazón destrozado estáo dónde vi ¿qué debe ser papi? hija él y ese mía 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 mía